vamos a hablar ahora con relación al el caso vulgati de el alfa que eso está caliente ahora mismo está trending en youtube número uno así que dale conyuga con tu pupilo tema que ha puesto en balanza ha puesto en balanza el género urbano tanto boricua como dominicano hay un tirijala señores después de la compra del bugatti ha habido comentarios ha habido guerras liricales o personales se puede decir o diferentes formas de pensar entre los mismos boricua una parte apoyando al alfa y otras no tú crees que el alfa se cierra o se abre puertas con los puertorriqueños a través de esta guerra yo lo que creo que el alfa lo que tiene que inventar lo nace ahora y olvidarse de pedir excusa así como dijo alcance olvidarse de que despedir excusa ya él pidió una excusa lo pusieron a que se doblara si lo hicieron ahora no ahora no tú sabes que yo me puse a analizar y yo digo como que eso va a traer primero a través de dar y yankee ya el alfa puede decir que se cerró la puerta eso es lo primero porque porque tú sabes que él prácticamente ahí en ese tema de una u otra manera le tiró una pullita a lo que viene siendo pinas récord y pinas récord y dar y yankee son uno como los co yo me imagino que molusco ella mueve muchos altitas urbano y de rey que canta reggaetón me imagino que también se cerró puerta me y ahora con nati natasha y osuna que quiso como poner un poquito por debajo al alfa diciendo tú no te lo puedes comprar yo creo que hay también sabemos que el alfa puso nuevo un nuevo en el sentido de que él violó un código como yo estuve hablando anteriormente hay códigos en la música hay códigos en el deporte hay código en todas partes en lo que tú te muevas siempre hay códigos vamos a replicar la memoria viene el álbum de los dioses el alfa estuvo con ellos de ahí ahí frente a frente estuvieron en el carro que esto lo otro el alfa quiso hacer se llenó de 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 emoción vio se bugatti yo lo quiero subir una foto en el primer bugatti para república dominicana que pasa el tiro es a ese post es eso él subió esa foto y en esos momentos estaba el álbum de los dioses le tumbó visión le tomó le tumbó como esa algarabía que había por los dioses porque mucha gente se enfocaron especialmente los dominicanos se enfocaron no en los dioses en los dioses se enfocaron en el bugatti del alfa ahí es que viene que el alfa tiene que pedir disculpa por esa parte ok donde yo voy que ahora mismo la guerra más fuerte está con molusco molusco viene siendo el alofoco de 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 la república dominicana es molusco en puerto rico pero molusco lo hizo de una forma poco profesional molusco si lo hizo para ridiculizar al alfa y lo hizo de tal forma lo hizo de tal forma que se sabe que no fue él anuelio sun estaba molesto por esa parte pina que tú sabes que tenía su pinita así como su apellido por lo que pasó con el tema del mayor y nati porque ya violó también ese código poco profesional por parte del alfa fueron los que apoyaron a molusco a que llamaran si ustedes se dan cuenta cuando molusco llama a la compañía del vehículo ellos le dicen textualmente maquillándolo para no decirlo porque se iba a ver poco profesional él le dijo yo quiero saber el alfa compró el vehículo y la persona le dijo el vehículo donde él se tiró la foto está aquí y es por eso que viene dice pero él compró el bugatti sí o no me entiende él quería escuchar esa palabra para ridiculizarlo fíjate que cuando le mencionaron a barboni ellos no quisieron hablar de barboni quisieron ridiculizar al alfa yo no estoy de acuerdo con que el alfa se haya comprado el vehículo sea al cash sea financiado sea lo que sea son cuatro millones que él puede invertirlo en su carrera o en lo que le dé la gana y si lo tiene puede comprar su bugatti pero yo en lo personal no porque porque yo digo bueno ya como lo dijo nick y llán lo dijo alcángel ya compraste el bugatti lo va a usar dos o tres días ya se te va a ir la emoción cuatro millones de dólares ya ahora la hombría nosotros dominicanos y a mí que nadie me lo diga nosotros somos orgullosos y cuando vemos que alguien quiere pisotear no y no quiera que erosear es la palabra mira mejor dejan de comer si es para comprarse ese control yo voy a dejar de comer pero me lo voy a comprar para se le vea a él que yo me lo puedo comprar y eso fue lo que hizo el alfa pero y por qué y por qué tú traes esa palabra de orgullo del alfa y cuando yo apelaba que él tuviera ese mismo orgullo en ciertas ocasiones él no lo supuso a otro no cuál o cuál orgullo cuando le dijeron a él que no grabara con con el muchacho de que tuvo preso que soltaron pero sí sí ahí 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 no tiene que ver orgullo no 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 cuando le dije con como que por eso te estoy diciendo que ahora él no tiene que doblegarse señores quien te está dando de comer tú crees que tú va a agarrar y le vamos de la mano no cuando él iba a grabar y es que no es el único nosotros los dominicanos solamente nos estamos fijando en el alfa o el alfa mira le dijeron que no grabara pero cuáles artistas que le mencionen a cistina y dice que sí que va a grabar mención ame uno no nosotros queremos degradar al dominicano que somos expertos en eso y tú más no yo no creo que yo lo quiera agradar claro que sí simplemente ahora tú quieres apoyarlo porque no porque lo ridiculizaron y ahora es que es orgulloso no es su ego que quiere llenar no no perdón eso es orgullo no su ego pero eso porque le dieron su ego eso es lo que está pasando con él es orgullo ego orgullo él decidió dije al principio no estoy de acuerdo con que él se lo haya comprado pero por ego por orgullo él le quiso demostrar que si lo pudo comprar fiado prestado lo tiene que tenga que durar 30 años pagarlo problema de él que lo pagó al cash problema de él pero le demostró a los que decían que no podía se lo hizo que esté bien que esté mal esos son problemas de él pero a nadie a ningún dominicano quieren que lo ridiculicen como lo ridiculizó molusco nadie fíjate fíjate que todavía cuando a él lo ridiculizaron que eso fue la noticia y quien le está sacando más provecho a esto se llama molusco señora entiendan las redes oye entiende tú las redes que a veces tú te pones media roca izquierda quien le está sacando provecho a todo esto es molusco señores y cada vez que alguien algún artista viene secreto y dice algo viene fulano dice algo todo van 10 20 30 seguidores para donde molusco es el que le está sacando beneficio pero molusco es un peón de pina de osuna de anuel mira cómo salió anuel ahorita diciendo póngase a que yo no no dejo que ustedes no vuelvan a cantar más nunca en puerto rico hicieron una cuenta una encuesta en el mañanero de que si el alfa quedaba como un loquito viejo o no al comprarse el bugate y casi mente el 100 por ciento de las respuestas fueron el público completo respondió que quedó como loquito ahora te voy a hacer una cosa te voy a hacer una pregunta ahora mismo el dueño de ese programa cómo está con el alfa y con prácticamente quien está guiando al alfa o socio o quien lo aconseja cómo está aportó está diciendo que él controla a su público pero silvio no por dios pero por dios es como que yo tengo una línea tú tienes tu opinión yo tengo la misma y tú y yo no vamos a influir en lo que va a decir la gente silvio si tú ves porque tú tú lo ves el programa del boli yo lo escucho todos los días ok mencióname de 100 llamadas si no hay 80 o 90 del mismo público diario sí entonces no me diga a mí que ellos no se van a regir por lo que la cabeza de ese programa diga o haga pero lo podemos hacer fácil la gente que están en línea ahora mismo que no conteste si el alfa quedó como un loquito no que no conteste es igual que si pone a los focos que lo pone van a llamar y van a todos a todos a decir que sí son dos públicos diferentes y se van a guiar por lo que la cabeza de ese con de ese programa diga pero yo voy a eso ahora si tú me dice a mí de otro programa que no tenga intereses porque también el boli el boli está buscando también rating con eso el boli está buscando rating que hizo el boli hoy llamó a molusco y tú sabes lo que le hizo en vivo él se la dio todo a molusco tú sabes por qué ahí hay intereses mi hermano yo vuelvo y te digo total la gente el alfa se compró no sé el tema está ahora mismo en palestra porque tú sabes se le ha hecho muchas promociones de ambos lados pero yo vuelvo y te digo el tema la gente lo va a soltar en vanas tú sabes por qué porque el alfa cuando la gente le pedía que actuara que no se dejara y todo era de que no porque conveniencia porque la música porque hay esta es la consecuencia de que hoy la gente no le ha parado bola ok yo te ahí te voy a dar medio puntico porque tú eres detractor tú eres detractor de del alfa y de muchos del género urbano tú eres detractor no no si si tú eres detractor no mira qué pasa siempre te he dicho en repetidas ocasiones el alfa su ego su orgullo su forma de ser no gusta a los artistas dominicanos no gusta porque porque él vive diciendo él vive de esto vive lo otro todo el que estaba detrás o el que está detrás del alfa como lo llaman tú mismo cómo lo llama bueno lambón ok ahora yo te voy a mencionar voy a cambiar del alfa a roche que está haciendo roche ahora pero no está tumbando polvo fácil no está tumbando pero hay silvio oye pero ahí hay un público para te hay hay un público tenemos que respetar hoy mira pero hoy te perdón yo sigo a roche hay hay un punto que hay un público que hay que respetar al alfa lo le dicen que tiene el medio género en contra verdad que sí roche no bueno roche de la gente del alfa desde alofoque la gente de alofoque que está en contra roche a por y qué género que tú estás mirando pero oye vuelvo y te digo la diferencia entre roche porque yo no habló mal de roche porque roche hizo su tema porque te gusta no no yo no soy de que amante tú nunca me ha ido a mí de que manda música roche el alfa vivía fronteando con comprenda la roche no usaba aprenda que está haciendo roche no pero yo te digo pero déjame yo desde pero no porque yo te hago una pregunta y tú me quieres desarrollar pero está bien pero no tienes que dejarme hablar para yo poderte contestar lo que yo te estoy diciendo es roche grabó su tema con este muchacho con mata mike tower ajá se hizo tendencia fue número uno en youtube y en diferentes países pero yo yo personalmente no he visto roche en ninguna red porque es más está vale mi papá esto yo no lo evito yo te estoy diciendo yo no sé si alguien del público lo habito si tú lo habito si tú no me lo ha mandado si nadie yo no he visto pero perdón ok él está haciendo lo mismo que el alfa tú sabes por qué él está alardeando ahora soy número uno y voy a ser número uno en sport y hay nadie va a sonar más que yo tú puedes decir yo yo pues sí yo puedo ser yo puedo grabar con 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 luis fuori que sea un artista famoso y yo pues si bueno yo soy el más pegado yo soy el que más estoy que me estoy buscando más yo puedo decir yo pero yo no tengo que estar a cada vez que yo hago un vídeo alardeando que gracias for y for y for y se ponete ya que se pone esta gorra eso es lo que yo te digo que la gente le molesta tú puedes alardear que tú eres el número uno que tú eres mejor que tu negocio es el mejor aquí en el bruno tú puedes alardearlo pero no tiene que ser a través de mencionando otra gente por eso pero vamos a cambiar un poquito de tema de música urbana no está bueno está bueno está bueno no porque otra cosita yo te iba a mencionar pero yo sé que todo va a ser que se alargue más el tema yo personalmente no pienso que el alfa tenía cuatro millones y pico de dólares para comprarse ese vulgar yo personalmente porque por muchas situaciones un ejemplo fácil sencillo el alfa como está económicamente así mismo tacha de su productor silvio ya vuelve te digo tú no puedes venir a una cosa con otra silvio no tiene que ver ahí se está se te está viendo lo detractor que tú eres tú estás buscando de la pico oye los por donde tú vas a que si chas el todo es porque el alfa tiene el chal que tiene que sabe tú cómo está cada quien pero yo te digo pues no tú sabes porque yo te lo digo no pero como cosa pero como está chael ok responde está bien pero tú crees que chael tiene que pasar hace tres años una vergüenza de un tipo que vino le da una galleta chael por 10 mil dólares tú crees que hay personas que le están ni que tirando la mano aunque sea por un proyecto trocha éxito económicamente un ejemplo doctor 3 doctor 3 que uno de los productores maduros quien le está tirando la mano al unito un quien le está tirando la mano dios mío silvio oye me son cosas que en realidad tú parece tú parece que tú el género urbano tú lo ves por arribita en realidad en realidad del género urbano supiera que muchas las cosas que yo te digo aquí en este programa termino yo también teniendo la razón pero vamos vamos a cambiar sin el tema para no cansar al público el tema está bueno el tema está bueno lo que tú tienes que saber que cuando tú te sientas aquí tú no puedes ser detractor y hablar cosas a veces sin argumentos oye lo que se llama balanza radio no 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 pero hay que respetar el público y no venir con incoherencia porque estamos hablando de algo y tú viene a hablar de algo de hace tres años a que le dieron una galleta a char que tiene que ver esa mierda con el burgato y con lo que tenga la alfa ola bueno por diez mil dólares supuestamente si tú tienes cuatro millones de dólares tú tienes que pagarle bien a tu productor me entiende tú tienes que pagarle bien a tu productor y no tienen que estar pasando vergüenza por diez mil dólares no tiene que estar y que rumores de que se iban a separar por dinero no tiene que haber rumores de que supuestamente le tiran la mano a chael a lo que sea entonces no tiene sentido si tú eres tan millonario yo vuelvo y te digo yo personalmente no creo que el alfa se compró ese bugatti o fue fia o fue prestado fue algo yo personal pero yo tengo mi opinión no pienso